Hoy os presento una receta de gominolas de fruta, fresa y limón. Espero que os guste. Hoy voy a hacer gominolas en dos colores, de fresa y de limón. Para eso necesitamos moldes de silicona, dos cucharas de miel, para cada sabor una cuchara de miel. Una gelatina sabor fresa, una gelatina neutra y 90 ml de agua. Y para la otra, pues una gelatina de sabor limón, gelatina neutra y 90 ml de agua fría. Ponemos un cazo al fuego y añadimos todos los ingredientes. Después, a fuego medio, la dejamos hasta hervir, hasta el punto de que hierva. Y la dejamos hervir unos cinco minutos. Seguimos mezclando y la dejamos hervir cinco minutos. Yo he hecho doble cantidad, porque quiero hacer más gominola. Ahora vamos a rellenar los moldes, pero solo mitad. Y la otra mitad, pues vamos a poner de limón. Y así vamos haciendo con todos los moldes. Después lo dejamos enfriar. Ahora vamos a hacer la gelatina sabor limón. Vamos a seguir los mismos pasos de antes. Ahora vamos a vertir la gelatina. La gelatina de limón sobre la gelatina de fresas. Un consejo. Antes de sacar de los moldes, untar las manos un poco con aceite de oliva. Así no se van a pegar de los dedos. Espero que os guste mi receta. Es una receta fácil y muy rica. Si os ha gustado mi receta, darme un me gusta y inscribiros a mi canal. Chao, chao.